Hens love roosters, geese love ganders, everyone else loves Ned Flanders. Yo no. Everyone who counts loves Ned Flanders. Cortad el rollo, chicos. Es hora de la misa. Hoy no pensamos ir a misa. ¿Eh? ¿Qué? A ver, dame una buena razón. Hoy es sábado. ¡Ay, es verdad! ¡Qué chachipiruli! ¡Perdiditos, perdiditos! ¡Estamos perdiditos! ¡Estamos perdiditos! ¡Perdiditos, perdiditos, perdiditos! ¡Flanders! ¡Controladito! Gracias, Homer. No sé, que me... ¡Capa! ¡Que ya se le ha pasado! Es mejor asegurarse que luego tener que arrepentirse. Ordenador, mata a Flanders. He oído mi nombre. Me pitan los oídos. Buen comienzo. Remata el trabajito. Ya veo que estás ocupado. Buena labor, ordenador. ¡Flanders! ¡Flanders! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tú al partido? ¿Le he distraído? Solo son palabrotas, Ned. Las palabras no hieren. ¡Ya vale! Mi disco de la capa multicolor. ¡Cómo adoro mi capa multicolor! Es amarilla, roja y verde, marrón, escarlata y negra, ocrea, naranjada, rubillo, oliva y violeta y... Y lila y dorada y chocolate y malva y crema y carmesí, plateada y rosa y zafiro y limón y bermejo y oro. Y morada y blanca y rosa y naranja y roja y amarilla y verde y marrón, escarlata, negra y ocrea, naranja. Hola, Homer. ¿Trabajando en un villancico nuevo? Puede. La Biblia dice que trabajar en equipo es divertido. Hay un extraño en el pesebre y su nombre es amor. ¡Sigue, Homer! Ah, ya entiendo. Quieres que me quede aquí perfeccionando el estribillo. Flander, soy un hombre apuesto, razonable y paciente. Pero hasta yo tengo mis límites. Y ahora el largo. Oh, gracias, Homer. Un heladito de mi sabor favorito. Agua. Hola, Olita, vecinillos. Olita, primotet. Hola, re hola, primonet. ¿Cómo están Roddy y Toddy? Ya multiplican por dos. ¿Cómo están Connie y Bonnie? Re que te bonitas como buenas Flanderitas. Me alegra oírlo. Alabado sea el Espíritu Santo. Me alegra decirlo. Ahora mis niñas dirán viva. Basta, 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 por Dios. ¡Dor! No me ha ganado. Tome mi cartera. Hola, Olita, vecinito. Oh, Flanders. Ese traje marca demasiado, ¿no crees? Bueno, permite máxima movilidad. Con él es como si no llevara nada. Ya basta, no quiero verla. Calma, no te asustes. Recuerdo lo que te dijo el instructor. Si alguna vez tiene problemas, no tiene más que... Con él es como si no llevara nada. Llevara nada. Llevara nada. Ese Flanders y su erotismo. Cálmate. Ellos han hecho lo que han podido. Me caches en las conchitas que hay en la arena de la mar salada. Tienes que ser amable. Truenos, relámpagos, rayos y centellitas. Es que no saben hacer nada, derechas. Nuestra intención era buena. Todos hemos hecho lo que hemos podido. Pero mi familia y yo no vivimos solo de buenas intenciones, March. Tu familia es un desastre. Pero no podemos culparte porque son buenas vuestras intenciones. ¡Eh! No se pase, tío. ¡Oh, vale, tronco! No quiero que te mostres, tío. Te enseñaré una frase que te vendrá bien cuando seas mayor. ¡El colega me das limosna! ¡Oh! Horrorizado miando. Señor Flanders, con todos mis respetos, Bar, no le he hecho nada a usted. ¿Oigo el sonido de una intromisión? Debe de ser la pequeña Lisa Simpson la respuesta de Springfield a una pregunta que nadie ha hecho. ¿A quién tenemos aquí? El largo y roguizo brazo de la ley. La última vez que resolvió algo, se trataba de abrir una caja de donuts. Eso es gracioso. Lo voy a incluir en mi número. ¡Oh, mira el payaso! El único de todos estos bufones que no me da risa. En cuanto a usted, no lo conozco, pero seguro que es un patán. ¡Eh, que yo he llegado ahora mismo! ¿Qué pasa? Y usted, además de resentido, es feo. Eh, eh, puede que yo esté resentido y sea feo, pero... ¿Qué fue lo primero que dijo? Homer, tú eres el peor ser humano de cuantos he conocido. ¡Ey, me parece que me he librado! ¡Ey, me parece que me he librado!